Venezolanismo, de Redulia y Recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismo. Bien contentos de estar con ustedes conectados a través de este medio. ¡Carluca Suárez! ¿Cómo estás, Stis? Gracias por haberme invitado. Oye, gracias a ti, Carluca. Éxitos impresionantes tienes en tu carrera. Te felicito. Y estás haciendo muchas cosas maravillosas y entre eso es ayudando a niños, que la gente no lo sabe, que tú estás ayudando a miles de niños. Están necesitando comida y estás recogiendo inclusive regalos. Si usted quiere dar regalos, ahí busca a Carluca Suárez en Facebook y done un juguete que Carluca se lo da a los niños necesitados. Claro que sí. Estamos apoyando a muchas organizaciones benéficas. Estamos apoyando a muchos enfermos, mucha gente que necesita. Y esa es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es a través de los medios sociales, a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, revistas, toda esta gente de comunicación, estos medios de comunicativos, poder llegar a todos estos hermanos que necesitan de nosotros, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, tenés muchas cosas buenas entre eso. Estás haciendo, por supuesto, cine a un nivel grande, grande, grande. Y lo que la gente no sabe es que tú también eres cantante y que tu madrina es nada menos y nada más que la reina de la salsa, la señora Celia Cruz. La madrina es recordada. Esa es nuestra diva. Sí, tuve la oportunidad de conocerla a ella en una nominación que tuve en 1995, gracias a una obra de teatro que trabajé, que se llamaba El Señor Presidente. En esta obra ganó Mejor Dirección, Mejor Producción, dirigida por Héctor Luis Rivera, de Puerto Rico, y la obra era escrita por Miguel Ángel Asturias. En esta obra desempeñé 16 caracteres diferentes y fue en este evento, en esta entrega de premios, donde conocí muchos cantantes como José José, José Feliciano, también conocí a Cristina Saralegui, que estaba de Joss, me acuerdo también que estaba de Reis Riz, y también estaba Celia Cruz. Pero yo, Celia, no, mi amistad no salió de ahí. Mi amistad salió después, con el tiempo, de casualidades la vida, la conocí en un lugar y comencé a conversar con ella. Por supuesto, yo era fan a morir de ella. Lo que la gente no sabe es que, aparte de cantante, también tú eres ingeniero, tú eres graduado en la ingeniería. Aquí en Estados Unidos, sí. Bueno, eso fue después que me retiré del medio artístico, ¿no? Me retiré en el 96, 1996, y me metí a estudiar ingeniería comercial y mercadeo aquí en Estados Unidos. Sí. Y manejé compañías como Coke USA New York Marketing, Coca-Cola, que es Coca-Cola Mercadeo, y también Coca-Cola New Jersey, Coca-Cola Miami. Después, con el tiempo, trabajé para Miller Lite. Y también representé Miller Lite y todo lo que era Fort Lorde o hasta Key West. Hice muchos conciertos. Uno de ellos lo hice con Univision, que se llamaba Salsa Live, en donde tocó Oscar de León. Tuvimos a Gilberto Santa Rosa y los hermanos Rosario. He tenido, tú sabes, una historia, no me puedo quejar, la verdad que en todo lo que hice de mi estudio, lo disfruté mucho, ya que es como quien dice todo lo que el sueño americano te puede dar. Yo hice mi sueño americano estudiando aquí en Estados Unidos, ejercí mi carrera. Ahora lo que estoy haciendo es disfrutando de la vida, de los buenos momentos que me ofrecen, las amistades como tú, Steve, que siempre nos encontramos y compartimos buenos momentos, ¿no? Ahora estoy haciendo más disfrutando del cine, de las cosas que puedo dar para ayudar a la gente que necesita. Y eso es un llamado que quiero hacer a todos los cineastas, a los productores, a los directores. Usted que me está escuchando, quiero que sepa de que es riquísimo, es buenísimo trabajar con un actor de la talla de Carlucas, donde no está aquello de ser divo, ni mucho menos. Una persona que se trabaja bien, es agradable y te da caché a tu película, le da fuerza. Porque mira, la película te la lleva a otro nivel. Y eso le pasó con mi película y también te pasó con las demás películas. Él ha trabajado a nivel de inglés, ha trabajado al lado de actores muy, pero muy conocidos. Entre eso, bueno, recuerdo y un saludo grande a Sergio. Sergio Briones de la película Cuentos sin hadas, muy hermano mío, muy querido mío. Ahí con esa película, en esa producción, tuvimos actores como Héctor Soberón, Paulito Quevedo, tuvimos también a Luz Peraza, hasta Chiquinquiragal está. Y tuviste también ahí oportunidad de meter a tu niña, ¿no? Sí, mi hija dio su debut ahí como actriz, muy buena. Pero excelente, me gustó como ella tomaba el papel real, ¿no? Increíble, porque cada vez que decían acción, lloraba. Y entonces, si tú la ves en los bloopers después, en el video, o sea, todos estamos riendo, ¿no? Pero imagínate. Qué bien, qué bien, los aplausos para ti, niña. Mira, qué rico, Daniela. No, pero muy contento, ya te digo, de ciertas cosas. Pero hay otras cosas que también estoy triste. Una de esas cosas sería... Que no te apoyaron en lo que estabas haciendo, un canal por la mañana. Sí, un canal de la mañana. Un programa, un programa, porque el canal en sí, pero tuviste también la oportunidad de que otro canal te apoyó y pudiste conseguir la ayuda para ese niño que le hacían falta brazos y manos, ¿no? Un canal muy conocido, un canal mañanero, considerado entre uno de los mejores, considerado para ellos... Un programa de la mañana de un canal conocido, ¿ok? Sí, yo les escribí cartas a los talentos, les escribí cartas a los productores, a todo el mundo sobre este niño que había perdido las dos manos y las dos piernas. Y no pasó nada, no ayuda, no hubo ayuda. La ayuda nunca llegó, o sea, no les interesó. Ok. O sea, no les interesó, pero al mismo tiempo, quiero agradecer aquí a los productores de Ana María Polo. De Telemundo, a la gente de Telemundo. Que ellos sí me dijeron que sí, e incluso ellos vinieron conmigo al hospital. Vinieron conmigo al hospital, al George de Mayo, a decirle sí a este niño para ayudarlo, ¿ok? Pero pasaron unas cositas que no se pudo llegar a lo que estábamos buscando, por ciertos inconvenientes que tenía la misma familia del niño. Ok. Ok, pero eso no le quita agradecer a Ana María Polo y a su equipo de producción que estuvieron dispuestos a ayudarme y sin ningún límite. Sí. Dios me los bendiga por apoyar a la gente que queremos hacer, a personas como yo y como muchos que hay afuera que queremos hacer cosas por lo demás. Pero este cañal mañanero, nunca me contestaron, nunca me contestaron un email, ni un sí, ni un no. Amigos que trabajan ahí adentro, nunca tuvieron la delicadeza de decir, mira, no se puede, mira, no les interesa. Después de un año y medio que yo mandé esa carta, ellos, después que el niño ya lo habían ayudado, ya tenía prótesis. Cuando ya estaba listo todo. Ya cuando el niño ya lo habían ayudado, ya había conseguido un hogar para vivir, que ellos estén aquí, ya habían conseguido muchas cosas. Entonces sí lo invitan. Entonces sí lo invitan a cenar. ¿Qué es eso? Pero eso es un abuso. No, 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 no. ¿Y por qué hacen eso? Eso hay que cantarle, bóstate la bola, ¿eh? Imagínate. Claro. Esa bóstate la bola es para ustedes que se cortaron mal canal conocido, que no te vamos a decir quién es el nombre, pero... Bótate la bola. Bueno, pues entonces, sí, y eso es lo que hay, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó y lamentablemente pasa también a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, y también sabemos por ahí que te estás armando bien una organización buenísima exactamente para eso, para ayudar. Inclusive estás pensando hacer películas donde los fondos sean para ayudar a estos niños. Y eso que te ha tocado tanto, y eso por qué, Carlucas, por qué quieres ayudar tanto a los niños. Eso es, eso es una de las tantas cosas que queremos hacer, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a eso. ¿Por qué me toca tanto? Me toca tanto porque afuera hay bastante necesidad. Sí. Y hay muchos actores aquí y muchas celebridades que usan su parte de divos, usan su... Que son conocidos, su fama, usan su fama más para crear alboroto, crear polémica. Y se olvidan de los niños. Y se olvidan de la gente con cáncer. Hay mucho cáncer afuera hoy en día. Hay mucha gente enferma que necesita de tu ayuda. Es tiempo que recapacites y pienses que algún día te puede tocar a ti o a alguien de los tuyos. Y yo cuando he estado hablando de cosas que la mayoría de las personas ignoran, como por ejemplo, creen que tú eres nacido en Ecuador y tú eres nacido en los Estados Unidos. Sí, mis padres son de Ecuador, de Guayaquil, de Ecuador. Pero tú eres nacido en los Estados Unidos. Dos, la gente ignoraba acerca de que tú eres ingeniero y tú eres una persona graduada. Tú no eres una persona improvisada. Tú eres una persona que ha ido a la universidad y se ha graduado. Tres, la gente no sabía de que tú comenzaste hace muchos años. Ingeniero aquí en Estados Unidos. Ingeniero graduado en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Y también la gente no sabía, la mayoría de la gente no sabía de que tú comenzaste grandemente en el teatro. Y cuarto, que no sabían también de que tú eras cantante, de que tú ya tenías una trayectoria con más de 200 canciones que tú le has dado a cantantes famosos, conocidos que están interpretando tus temas, pero que ahora tú estás haciendo tus propios temas para cantarlo tú mismo. Es un sueño que tengo. Algún día, ojalá que se pueda hacer. Vamos a ver qué pasa con eso. He recibido un par de propuestas, pero no he concretado nada. Vamos a ver a dónde se llega eso. Lo que no, no quiero ser un cantante famoso. Simplemente quiero que a la gente le guste lo que yo hago. Y tú siempre estás con la cuestión de ayudar, de ayudar, de ayudar. No me considero un gran cantante. Yo soy cantante de baño, de ducha. Para cantar en latina. Ah, bueno, pero fíjate, como la fama y el físico que tú tienes, que la gente te quiere mucho y te apoya, yo creo que más de una quiere. Sí, pero no tanto por el físico. Yo no me considero bonito ni nada de eso. Yo creo que lo bonito está más bien aquí adentro. Lo bonito está para cuando tú reúnes gente conocida, ¿ok? Reúnes gente conocida y haces, da un cambio. Da un cambio para eso que está allá afuera, que está pasando feo allá afuera. Sí, un llamado especial para usted que quiere donar, estamos hablando de puede donar un dólar, dos dólares, diez dólares, puede donar usted un juguete, donde ahí busque a Carlucas Suárez. Dígale, pues, mira, yo escuché el programa, yo quiero también apoyar, yo quiero ser. Vamos a armar algo nuevo, algo bueno a comienzo de año, a ver qué se puede hacer. No necesariamente tiene que ser Navidad o fin de año, Thanksgiving. Vamos a armar algo nuevo para ayudar a toda esa gente que necesita, pero por medio de una organización benéfica y por medio que hayan las leyes incluidas. No me gusta hacer cosas así nomás porque no me gusta que se transdiverse y se lleve algo a algo que vayan a decir de Carlucas Suárez se está cogiendo el billete. No, o sea, me gustaría hacer algo bien, que esté la ley metida, algo legal, todo por escrito, ¿entiendes? Pero algo grande, algo que pueda ayudar bastante familias afuera, ¿no? Estamos con el famoso de Ecuador, el querido ecuatoriano, Carlucas Suárez, que usted lo conoce, lo ha visto por cantidad de películas, también ahora está haciendo algo grande, pero grande. Es una película que pronto usted la verá. Es una película que se va a realizar en Ecuador con un director excelente, no crea que soy yo, no, es otro director, otra persona. Y todos estos secretos se los estoy soltando porque estamos en... Espérate, los secretos tú no se te puede... Oye, pero ¿quién te contó algo a ti? Increíble. Lo sé de muy buena fuente. Sí, pero no, eso es algo que si es que se llega a hacer, se empezaría a preproducir, para los que no saben lo que es preproducir, eso es algo que toma bastante tiempo, eso no es por ahora. Sí, porque estamos hablando del billete, del dinero y todas las cosas. Sí, o sea, hay muchos factores que hay que unir, ¿no? Sí. Eso es como quien dice un sueño, eres mi sueño, nadie me vea. Es tu bebé, es como de las 200 canciones, que tú 200 canciones pienses que cada uno de ellos son tus hijos y que por ende siempre lo das a cantantes que lo van a cuidar y lo van a querer como tal. Sí, siempre y cuando lo cuide. Lo cuide, sí. Son proyectos, son cosas que se dan, ¿no? Y entonces tú quieres que la gente tenga un buen cuidado de eso, ¿no? Sí, señor. Que no se lleven para cosas malas, ¿no? Así es. Estamos con Carlucas Suárez, mis amigos, los aplausos son para él. Carlucas Suárez, corrido ecuatoriano, que recibió un premio de excelencia como actor de la comunidad ecuatoriana, donde estábamos allí muchísima gente de Ecuador y no ecuatorianos, porque yo no soy ecuatoriano, pero excelente, excelente. Me gustó y me dieron un reconocimiento a mí también como director, pero también te dieron uno a ti de excelencia como actor. Y eso me encantó porque siempre dicen que nadie es profeta en su tierra y tú eres profeta en la tuya. Y te felicito. Y debe ser porque cuando naciste en Nueva York, bueno, ya... Muchas gracias. Bueno, la gente de los ecuatorianos de Ecuador, que están en Nueva York, siempre me han apoyado, ¿para qué no me puedo quejar de ellos? A Ecuador he ido muy poco cuando me han invitado a ciertos canales de televisión para allá. Ahora es que se está dando mucho eso, porque antes no me gustaba, era como un... yo era más bien como low profile, ¿no? Bajo perfil. No me gustaba hablar mucho de las cosas que hacía, por eso fue que casi no se escuchaba. Y cuando te refieres a bajo perfil, usted no vayas a malpensar de que... Otra cosa, porque esa terminología también utiliza mucho Víctor Cámara, pero se refiere cuando una película es de bajo budget, de low budget, dice de bajo perfil. No, no, pero yo me refiero a bajo perfil cuando... Que se mantiene calladito, sí. Exacto. Hablo de bajo perfil cuando no me gustaba mucho la publicidad, ¿no? Sí. Ya te digo que entré a trabajar en este tipo de compañías como USA New York, Miller Lite. Yo hice un concierto grande con Miller y Univision. Carlucas Suárez, mis amigos, los aplausos para él. Se le quiere a él, pero muchísimo. Te lo agradezco por haberme invitado. Y usted tiene que buscarlo a través de Facebook. Recuerde, usted puede donar cualquier juguetito para... Él se lo va a donar a los niños. Más necesitados. Bueno, el Carluca y el equipo de Carluca. Y el equipo de Carluca. Porque somos un equipo que trabaja conmigo de actores. Sí. Que siempre estamos unidos... Y gente fuerte. Para ayudar a la gente. Gente conocida. Sí, sí. Es impresionante. No digas nombres, no digas nombres, porque es preferible tenerlos, tú sabes. Claro, no hay problema. Pero me refiero a gente muy importante, gente de talla grande. Uno que sí puedo mencionar es Carlos Molina, que siempre me apoya. Carlos Molina es diseñador. Se ha escuchado mucho en Sex and the City. Sí. Y él ahora mismo es diseñador oficial de Fergie, la cantante de Black Eyed Peas. Wow, wow. El grupo de pop Black Eyed Peas. Él trabaja mucho en equipo conmigo, siempre también apoyándome en las causas que hago. Y él va a abrir, por cierto, la película tuya. Ay, yo estoy enterado, yo estoy enterado. Pero bueno, entonces también estoy con Manuel Franco, diseñador venezolano, que también me apoya. Hay otros diseñadores también que siempre han dicho, no te preocupes, cuenta con mi apoyo. Todavía no hemos recibido nada de ellos, pero están en la lista de los que se quieren unir, como Sammy Gieserman. También hay otros por ahí que quieren apoyarnos. Sí, bueno, vamos a saludar a todas las personas que te han apoyado y que te han querido y que siguen regando por ahí, trabajando a través de... Boca a boca, Mautima. Del boca a boca, exacto, de boca a boca, ayudando pues a que esto sea más grande cada día. Y estamos hablando de la talla, como estamos hablando de gente conocidísima. Y también los que no son conocidos, pero que detrás de cámaras siempre ayudan. Todos son abiertos a entrar con nosotros, todos son bienvenidos, tenemos una puerta grande abierta para todo el que quiera venir, ayudar y colaborar. Si hacemos algo para comienzo de año, se los voy a dejar saber para que vengan y nos apoyen, ¿no? Así es. Mis amigos, recuerden, usted está viendo esto a través de Justine TV, de José TV, a través de Australia, la gente de Australia a través de José TV. Y, por supuesto, la gente que nos escucha a través de diferentes vías, a través de iTunes, a través de Spreaker. Usted busca Spreaker. Gracias, Carlucas, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Steve Bucarano. Te felicito por este programa muy bueno que tienes, que la gente te quiere y te apoya. Dios me los bendiga, Carlucas Suárez. Gracias por estar conmigo aquí disfrutando este momento. Y, por favor, síganme en las páginas de Twitter, Carlucas Suárez. Me escriben en las páginas y vemos qué podemos hacer por ustedes si tienen algún problema. No somos los superhéroes, pero somos Actores Unidos, que estamos aquí para apoyar a toda nuestra gente. Mis amigos, vayan con Dios. Acuérdense, sean grandes de corazón. Bye, bye. Dios me los bendiga. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocara anda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda. Venezolanismo.